En mis manos quedó el clave Que de un jardín por ti corté Ahora a quién se lo daré Qué triste es nuestro adiós Con el tiempo marchitará Y él también me dejará Como un marino hacia el damar Qué triste es nuestro adiós Mis cuadernos pintaban Con tu nombre y el mío Y siempre te esperaba Con calor o con frío Los campos no tienen verdor Igual mi vida sin tu amor Mis sueños ya ni esos son Se fueron con tu adiós Tiemblan mis manos al tocar La flor que te iba a regalar Perdió perfume y su color Se fueron con tu adiós Mis cuadernos pintaban Con tu nombre y el mío Y siempre te esperaba Con calor o con frío Mis cuadernos pintaban Con tu nombre y el mío Y siempre te esperaba Y siempre te esperaba Con calor o con frío Con calor o con frío Con calor o con frío Con calor o con ruido Con calor o con frío Com calor o con frío Cohец Con calor o con frío